Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Ven, 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 ven. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra salen. No tengo trono ni reina, y nadie quiere comprender. No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. ¡Vamos, Miguel! No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra salen. No tengo trono ni reina, ni nadie quiere comprender. Pero sigo siendo el rey.